¿Qué es el crecimiento del empleo formal? Los puntos positivos, me da la impresión, son tres o cuatro. La primera es que el crecimiento del empleo formal sigue dándose, pese a las vicisitudes económicas, se ve que, aun cuando todavía no tiene los índices altos que quisiéramos, el crecimiento del empleo formal, es decir, la gente con planilla, la gente con seguridad social, es mayor. En segundo lugar, creo que fruto de eso, el nivel de aseguramiento de la seguridad social también, no solo porque la gente está en planilla, sino también por el sistema público de afiliación a la seguridad social. Y finalmente, en los aspectos positivos, creo yo, del año que está terminando, del 2013, es toda la política que está teniendo el Ministerio de Trabajo a favor de la creación de empleo. La parte, digamos, negativa de lo laboral, yo diría, también podríamos citarlo en tres. La primera es, pese a que el crecimiento del empleo formal está mejorando, todavía el índice de informalidad y de cumplimiento de lo laboral es bajo. En segundo lugar, creo que el gobierno no está teniendo una respuesta óptima frente a las mejoras de la productividad laboral y la educación laboral. Y por último, el tema de la conflictividad laboral. Se aprecia que los conflictos laborales están siendo más duros, más largos, hay más distanciamiento de las partes laborales. ¿Qué normas tienes? Son normas de todo tipo, ¿no? Tienes la norma de la Zonafil, que es la norma que ha creado la subvenencia laboral de inspecciones, por implementarse. Tienes normas que hablen de licencia por enfermedad, no de familiares o para atender a discapacitados. Pero en general, si tú ves, el resumen es pobre, la verdad, a nivel de regulación laboral. Y, reitero, disperso, inorgánico, no hay una política laboral marcada, ¿no? De parte del, sobre todo, legislativo. A nivel del ejecutivo, ¿no? A nivel del ejecutivo, las pocas normas que ha habido en materia laboral, seguramente el pico más alto a nivel legislativo es la última norma, que es que modifica el sistema de multas, ¿no? De inicio de trabajo. Creo que la norma en general, al final, si hace un balance, es adecuada. No estoy muy de acuerdo con aquellos que señalan que el Estado no ha debido llevar las multas en algunos casos. En el sector público, creo que la apuesta del Estado por la gestión adecuada, por tener trabajadores incentivados, por mejorar el staff de empleados públicos, es adecuada. Toda esa unificación, toda esa apuesta por el talento, me parece esencial, ¿no? Creo que definitivamente, entre lo privado y público, lo que mejor ha hecho el Estado es lo público, que es la ley de servir, ¿no? La única observación que en lo personal hago a la norma de servir es cómo ha limitado notablemente las negociaciones colectivas en el sector público. Un gran tema por evaluar es la simplificación de lo laboral. Creo que el Estado necesita más que una ley general de trabajo, un código de trabajo. Es decir, una única norma que regule todo lo laboral. Pero atado a ello, que suena muy positivo, creo es una reforma laboral que apueste por el talento. Así como el Estado ha apostado por el talento, el 2014 debería ser un año donde el Estado ha puesto por el talento privado. Es decir, promoción a la incorporación en planillas, fomento a la inversión en capacitación laboral. Un aspecto que me parece clave de todo esto, el más importante, tal vez por eso lo dejo al final, es la seguridad y salud. La seguridad social, perdóname. En el Perú, de cada cuatro peruanos, solo uno tiene seguridad social. El Estado tiene que generar mecanismos obligatorios, voluntarios, según sea de cada caso, para que todos los peruanos tengamos un seguro social. Yo sueño con algo, que es que el documento más importante en el Perú no debe ser el DNI, debe ser el carnal de seguro. Y ese es el reto del Estado. Y ese es el reto del Estado.